con noticias tristes, conmovedoras, como la que acabamos de relevar. Y bueno, ahora también vamos a hacer como un mini homenaje a una casi integrante también de Punta de la M porque le hemos molestado en más de una oportunidad a la doctora Ingrid Weisman que ayer nos dejaba físicamente, pero ha dejado un legado realmente importantísimo, no solamente como médica pediatra, sino como una educadora de la salud. Y quiero compartir a través del equipo de producción lo que ayer comunicaba la Neoclínica cuando daba el parte del fallecimiento de Ingrid, fundadora de la Neoclínica, diciendo en este comunicado que expresó su nombre fue y será sinónimo del respaldo científico de la opinión calificada en pediatría de esta miembro honoraria de la Sociedad Argentina de Pediatría investigadora con publicaciones a nivel nacional e internacional por su calidad profesional, espíritu de trabajo, una referente para colegas, para pacientes en los últimos años que cultivó su veta artística con una interesante cantidad de cuentos publicados. En la Neoclínica, en la ciudad, en la comunidad científica, queda todo lo que ha dado Ingrid y un pequeño vacío solo aminorado por la riqueza de este legado. Formó parte en innumerables oportunidades, decíamos, de puntal a M, no tanto en piso como también en móviles, telefónicamente nos asesoraba permanentemente y no solo nosotros, sino muchísimos colegas de diferentes medios. Queremos compartir un fragmento de la última vez que estuvo en el programa, fue hace tan solo tres meses, que estuvo aquí antes de empezar con el recorte y el protocolo de pandemia, por el que no tenemos invitados en piso, pero tuvimos la grata visita de Ingrid que empezaba a hablar y ayudarnos a entender el tema del COVID y lo hacía acá en los estudios de puntal a M, la vamos a recordar con este fragmento de la entrevista. Por supuesto que siempre digo que si tuviera que volver a elegir o tuviera que volver a vivir, volvería a elegir la carrera que elegí, que es una carrera realmente hermosa, interesante, donde uno nunca se aburre porque realmente es muy variada y hay, digamos, el contacto. Da mucha satisfacción el contacto con la gente, con la familia, incluso yo ahora me dedico a tareas como más de supervisión, de atención de pacientes, enseñanza, organización, gestión y demás y he dejado el consultorio y la atención, pero aún ahora me encuentro o me escriben pacientes pidiéndome consejo y demás porque es gente que uno acompañó durante, acompañó el crecimiento de toda la familia durante mucho tiempo y la verdad es que es una satisfacción, me ha dado muchísimas alegrías. Por supuesto que no es fácil y que hay momentos duros, pero bueno, como que hay que pasarlo. Pero vos has sido un poco, a ver, una impulsora, una gestionadora también en Río Cuarto, ¿no? Una inquieta, si se puede decir. Sí, creo que eso. Hay un amigo que me dijo, me describió una vez y dice, esta es una persona inquieta. Porque sí, a veces, incluso he hecho cosas variadas porque como que no me gusta hacer siempre la misma cosa, pero sí, cuando nosotros vinimos a Río Cuarto, por ejemplo, lo que es la neonatología, prácticamente como especialidad no existía. ¿De dónde vinieron? De Córdoba, de donde nos habíamos formado, bueno, con mi esposo y con mis socios actuales en la neoclínica y armamos un servicio de neonatología y después, bueno, fuimos creciendo, pero sí, es una especialidad que nosotros impulsamos y que es muy linda especialidad porque es recibir los niños recién nacidos y solucionar sus problemas. ¿Y sos mamá, abuela? Sí, las dos cosas. ¿Y sos médica con tus nietos y nietas e hijos? No, no, hay cosas que no puedo evitar, como diciendo, bueno, la fulanita tiene, se brotó toda, ¿qué hacemos? No, 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 no. Entonces, bueno, muchos de los chicos no viven acá, en general los mando a su médico porque ya, con los chicos míos sí, ellos eran más jóvenes, han sido muy sanos y es rara, alguna vez sí los he llevado al médico, pero en general hemos resuelto en casa las cosas. Ya con los nietos me parece que no. y así cada vez que la llamamos ella siempre dispuesta y hace tiempo que venía quejándole una enfermedad terminal como se la llevó finalmente en el día de ayer pero nunca dejó de atender el teléfono, de atender a sus pacientes de supervisar de asesorar así que este mini homenaje desde Punta la M y el saludo a toda la familia de la doctora Ingrid Weissman que ayer partía físicamente cambiamos, punto aparte